Tomás, una mujer acabó con la pierna fracturada, luego que le cayera una java de cerdo, mientras realizaba compras de fin de año. Veamos. Así recibe el año nuevo la señora Justina, con la tibia y peroné destrozados, luego de sufrir un accidente al interior del camal de yerbateros, a donde llegó para comprar mercadería para su negocio en el mercado de Caquetá. Y bueno, ella estaba viendo la mercadería. Como ustedes han podido ver, no hay un lugar donde transiten los peatones, los vehículos, la mercadería. Y mi mamá fue víctima de ese desorden. Una de los bubis o de las carretas gigantes de metal que tenía la mercadería, chanchos grandes de 80 kilos, al caer en un bache, se le cayó a mi mamá y producto de eso, se rompió la tibia, el peroné y está la rodilla deshecha, ¿no? El hijo de esta mujer de 60 años denuncia ahora el desorden que impera dentro del camal de yerbateros. Este es el lugar donde fue el accidente. No hay delineaciones de nada. La gente camina por medio de la pista. Ahí está el señor policía haciendo las constataciones. Son niños, bebés, personas mayores, todo tipo de personas que caminan por medio de la pista. Un desorden y un caos total. Ella está muy mal. A ella la han anestesiado para poder aguantar, porque no aguanta. La rodilla deshecha y lo que ha recomendado el doctor y lo que nos ha pedido es que en 48 horas ella sea operada. Sin embargo, lamentablemente nos ha dicho que en el CIS hay una larga fila de espera y mi mamá pasaría a ser la última de esta fila. Y no sabemos qué hacer. La situación empeora, pues según denuncia el señor Wilder, ningún representante se ha puesto en comunicación con él. Sin embargo, hasta la fecha, ningún representante formal de la empresa me ha llamado, se ha contactado conmigo, no se ha acercado a la comisaría. Nuestro pedido de una respuesta tampoco fue atendido, por lo que ahora este preocupado hijo, que se gana la vida como taxista, requiere de ayuda. Mientras tanto, la salud de esta adulta mayor sigue empeorando y su familia exige una respuesta inmediata por parte de los responsables.